Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, de donde sea que me estén viendo. Les saluda con mucho gusto Horacio Niebla, de acá de México, desde la Ciudad Mexicali, Baja California. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes una presentación de negocios de una empresa disruptiva, una empresa que está causando sensación, no solo en México, no solo en Latinoamérica, no solo en América Latina, sino también en Asia, en Europa, en África, en todos los países donde está ya presente esta compañía. Hay muchísimas personas que están logrando rápidamente sanear sus finanzas, tener una mejor economía y muchas personas incluso pues alcanzar su libertad financiera en pocos meses. Aquí en Latinoamérica hay testimonios de personas que apenas dos meses de trabajo y ya están cobrando 50 mil, 60 mil dólares semanales. Esto es Intelligence Prime Capital. Así que presten mucha atención a la información que les voy a compartir enseguida porque puede cambiar tu vida, literalmente. Iniciamos. Por principio de cuenta te quiero comentar que tenemos siempre, todos los días, de lunes a domingo, presentaciones de negocio para ti, para que vayas conociendo más tu negocio, también para tus invitados. Tenemos todo este seguimiento para el equipo, todos los días a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México y tenemos otra presentación también a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Tenemos dos presentaciones diarias de lunes a domingo. Cabe mencionar que esta es una empresa, no es una plataforma de las que comúnmente salen al mercado y te ofrecen duplicar o triplicar tu dinero. Esta no es una empresa de ese tipo, no es una plataforma de ese tipo, no es un negocio de ese tipo. Aquí tú colocas una inversión y esa inversión te va a pagar siempre que tengas el capital en tu cuenta, en tu propia cuenta del broker. Te va a estar pagando una rentabilidad semanalmente por tiempo indefinido. No importa si ya duplicaste, triplicaste, quintuplicaste o la creciste 10 o 20 o 50 o 100 veces. Entonces, ¿verdad? No importa. Mientras tu capital esté en la cuenta del broker, tú vas a estar cobrando cada viernes de cada semana. Esta es una empresa que está registrada en Canadá, tiene una regulación que se llama Fintrack, tiene una regulación también en Estados Unidos con la FinCEN de Estados Unidos y con la MSB de Estados Unidos. Además, tiene otra de las regulaciones más buscadas por los brokers a nivel internacional, que es la ASIC de Australia. Y para cerrar con broche de oro, tenemos también una empresa externa de Estados Unidos encargada de auditar, de supervisar que las operaciones sean reales. Porque hay muchas empresas allá afuera que te dicen que hacen trading, que te dicen que hacen forex, que te dicen que operan mercados financieros cuando realmente no es así. Así que nosotros contamos entonces con una empresa externa llamada MyFXbook, que se encarga de hacer auditorías periódicamente a esta empresa, a lo que es Intelligence Prime Capital, para verificar, para dar fe de que las operaciones son reales. Y aún más, tú lo puedes verificar también a través de tu MetaTrader 4. Porque esta compañía trabaja con MetaTrader 4, que es una plataforma internacional, una, perdón, una, una plataforma reconocida internacionalmente. Tú la instalas en tu celular y ahí puedes ver las operaciones todos los días, cuántos, cuánto estás ganando, qué pares se están comprando en los, en los mercados de divisas. Puedes ver tus ganancias todos, todos los días. Y cada viernes puedes ver qué cantidad generaste de utilidad sobre tu inversión. Entonces, estamos hablando de algo completamente diferente, algo completamente disruptivo, algo que realmente está impactando la economía de las personas en América Latina y en Europa y en todos lados, en todos los países donde está presente ya Intelligence Prime Capital. El promedio de utilidad que estás recibiendo va alrededor del 45% mensual. Esta es la oferta que te hace Intelligence Prime Capital. Tú coloca un pequeño capital desde 100 dólares en adelante, tú decides, aquí no hay paquetes de inversión predefinidos, aquí no hay nada de ese tipo de cosas. Tú colocas una inversión desde 100 dólares en adelante y vas a tener una rentabilidad promedio del 45%. Recuerda que promedio significa que a veces puede variar, porque los mercados financieros son así. No te pueden ofrecer una utilidad fija cada mes porque los mercados son variables. Bien, ahora, cabe mencionar también que todas las inversiones, todas las inversiones tienen un riesgo. Me gustaría tenerte de frente y preguntarte cuáles inversiones tienen riesgo para entender y escuchar tu respuesta, ver qué es lo que tú estás percibiendo y estás recibiendo en esta información. Repito, todas las inversiones tienen riesgo. Llámese una inversión en tu ciudad, abriste tal vez una taquería, tal vez una estética, una boutique, tal vez abriste, no sé, un restaurante. Todas tienen riesgo. Nada te garantiza éxito al 100%. Entonces tenemos que tener esa mentalidad de inversionista, sobre todo si vas a incursionar en el mundo de la bolsa de valores. Es importante que entendamos que las inversiones tienen su riesgo. Aún así que la empresa sea una empresa registrada, regulada, auditada, supervisada, que tenga todo el ecosistema lo mejor del mundo, siempre tenemos que ser conscientes que existen riesgos. Los mercados, los negocios, la vida misma es así. Ahora, el mercado financiero Forex, que es donde opera Intelligence Prime Capital, es el mercado más grande del mundo. En el mercado financiero global, el mercado de derivados, de divisas, tiene una enorme facturación diaria de más de 800 millones de dólares estadounidenses. Opera en diferentes áreas. No quiero entretenerme demasiado en toda esta parte, pero sí te voy a comentar esto. Están saliendo ahora mismo nuevos servicios. En este momento solamente contamos con el sistema de análisis de inteligencia artificial, con un bot llamado AIA, que es un servicio de inteligencia artificial, un servicio automatizado para aquellas personas que no tienen conocimiento de trading, que no tampoco disponen del tiempo o las habilidades para hacer un copy trading. Bueno, simple y sencillamente contratan una licencia que es de pago único, pago único de por vida. Así es, si tú vas a la página oficial de Intelligence Prime Capital y lees un poco, te vas a dar cuenta que ahí dice que hay una licencia. Bueno, hay tres tipos de licencias. Tú vas a elegir la que tú decidas y son de pago vitalicio, lo cual significa que son de pago de una sola vez en la vida. Algunas personas en los Zooms que se están presentando mencionan que esta membresía es de pago anual. ¿Verdad? Que es de pago anual. Por ahí está esa confusión. Sin embargo, a título personal, yo te digo, si yo tuviese que pagar 100 dólares anuales para tener esta herramienta que me ofrece hasta un 45% de rentabilidad mensual, sin que yo tenga que hacer absolutamente nada, salvo cobrar cada viernes, pues yo los pago, pero feliz de la vida, ¿verdad? Sin problema. Ahora, si llega el vencimiento de esos 12 meses y no me llega un cargo, no me llega un cobro de 100 dólares por la renovación, pues feliz, mejor aún, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar esta información sobre el tema de las licencias como algo que no es tan relevante realmente, si tengo que pagar 100 dólares anuales o si tengo que pagar 100 dólares único pago vitalicio, ¿verdad? Un pago de por vida y ya da lo mismo. No hay ningún problema. Ahora, están viniendo próximamente, ya anunció la empresa hace un par de días que ya vienen servicios adicionales, ¿verdad? Viene servicios de copy trading, van a estarse lanzando próximamente, trading personal. También vas a poder abrir una cuenta en el broker directamente y colocar tu inversión y hacer trading de manera personal, si ya tienes el conocimiento y las habilidades para esto. O bien, contratar un servicio de copy trading a través de la experiencia de los brokers, que ya te envían las señales previamente analizadas para que tú solamente las coloques en el mercado y obtengas ganancias. Así que bien, esto es lo que hay, amigos. Y vienen cosas muy, muy, muy grandes. Viene la exchange, también viene la exchange, la wallet, perdón, viene la wallet de Intelligence Prime Capital. Próximamente tendremos esa gran ventaja donde podremos utilizar esa wallet, tanto los usuarios de Intelligence Prime Capital como aquellos que no son usuarios de Intelligence Prime Capital inversiones, ¿vale? Entonces va a ser una wallet pública, una wallet que cualquier persona va a poder utilizar. Y vienen también un servicio de aplicaciones móviles con servicios adicionales. Vienen cosas grandes, cosas tremendas. La verdad es que Intelligence Prime Capital es una empresa que no para de crecer. Es una empresa que está dedicada a la tecnología vintage, está dedicada al desarrollo de tecnología vintage. Viene trabajándole a empresas privadas desde hace ya poco más de ocho años y a empresas de gobierno. Viene vendiéndoles estos bots que construye, ¿no? Que construye la compañía y les va vendiendo a clientes privados, ¿no? Ahora ya va a tener ofertas públicas de todos sus servicios para los pequeños usuarios como nosotros que entramos con 100 dólares, 200, 500 dólares, 1000 dólares. Vienen cosas tremendamente importantes en Intelligence Prime Capital. Esta es nuestra compañía. También te quiero mencionar, mira, hay mucha información allá afuera que si los domicilios, que si el corporativo, que si las oficinas. Recuerden que estamos en la era digital, amigos, estamos en una era donde las oficinas, pues prácticamente ya no son necesarias, ¿no? Porque también generan un alto gasto, un alto gasto, ¿verdad? Económico. Estamos hablando de que ahorita ya está muy de moda el teletrabajo, el trabajar desde casa, que cada persona realice sus actividades desde casa. Lo importante es el resultado, no el lugar donde esté cada persona. Entonces, esta parte te la quiero dejar muy clara. Intelligence Prime Capital no tiene un corporativo como tal y decenas de personas trabajando en esa oficina. Sí está registrada, sí está regulada, sí tiene toda la información y cumplió con todos los requisitos que le exigió, ¿verdad? La parte regulatoria. Requerían de un domicilio, sí, un domicilio, pues colocaron un domicilio, que es un domicilio, un domicilio postal. Esto es lo que se tiene que hacer y lo que hacen muchas empresas para cumplir con esos requisitos. Entonces, tienen un apartado postal dentro de ese edificio donde aparecen en los registros y regulaciones, aparece una dirección, un domicilio. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese domicilio lo que ellos tienen es un apartado postal para recibir información de parte de, pues, de donde la tengan que recibir, de parte del gobierno, de parte de las entidades regulatorias, de parte de las entidades que están pendientes de ellos, de las entidades que supervisan, que auditan, todo este tema, ¿no? Para enviar y recibir información únicamente, pero no es un corporativo de oficinas, no es un corporativo donde haya decenas o centenas de personas trabajando ahí. Es una oficina postal, ¿ok? Es una oficina con que tiene, es un apartado postal solo para recepción y envío de información. Vale, entonces, Intelligence Prime Capital. Esto no me voy a entretener demasiado en esto. Los países donde ya estamos, aquí aparecen 10, ahorita ya son, no sé, cerca de 100 países. Estamos creciendo súper rápido. Este es el certificado de registro canadiense. Aquí está el domicilio, el nombre, Intelligence Prime Capital. Una cosa que a mí me gusta mucho es que el nombre siempre es el mismo. Aquí no cambia el nombre, porque algunas empresas tienen un nombre acá, otro nombre allá, le cambian una letra por allá, una palabra por acá. Y luego dicen que es la marca comercial, que es la holding, que es y cuando sé cuánto. Aquí no pasa eso. Aquí el nombre es tal cual, Intelligence Prime Capital, LTD. Y el domicilio, pues aquí lo podemos ver. Este es el registro. Aquí están los folios, firmas, etcétera, etcétera. Aquí están las fechas, todo, la información en lo que es el certificado de registro canadiense. Aquí está la Fintrac también, Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá. Aquí está la Fintrac. Su mandato es facilitar la detección, la prevención y la disuasión del blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas. Ok, garantizando al mismo tiempo la protección de la información personal bajo su control. Esta es la regulación Fintrac. Aquí tú le puedes dar clic a este enlace. Ok, si necesitas esta, la documentación para verificar, que es lo que yo te recomiendo. No me creas a mí una palabra. No, no creas absolutamente nada de lo que yo te estoy diciendo. Verificalo por ti mismo. Solicítame la información, ya sea a través de mi canal de YouTube, ya sea a través de mi canal de Facebook, de mi página de Facebook, perdón, o a través de mi WhatsApp, que te voy a dejar debajo de este video, con mis datos de contacto. Yo te puedo enviar toda la documentación para que verifiques cada uno de los registros y regulaciones, auditorías, etcétera, etcétera, de la empresa. Que es la primera empresa que a mí en lo personal me ha tocado, que es completamente transparente. Toda su información es pública. Así que para mí es un gran gusto poder demostrar todo esto, registros y regulaciones. Aquí está el folio. Aquí está el enlace directo a la página de gobierno. No es a la página de una persona que cobra por emitir una opinión de ciertas empresas. No, señor. Esto es una página oficial de gobierno. Luego viene la Fintrack, también lo que es el registro del Money Services Business. Igual, aquí está su domicilio, aquí está su folio, aquí está su enlace. Aquí está el nombre, Intelligence Prime Capital LTD, tal cual, sin cambios. Y esta, para mí, una de las más importantes, licencia reguladora de activos digitales de Estados Unidos, la MSB. Esta, para mí, es una de las más importantes regulaciones que tiene Intelligence Prime Capital. Recuerda que Estados Unidos es uno de los países más rígidos en el tema de regulaciones financieras y es el país de las demandas. Así que las empresas, cuando buscan una regulación por parte del gobierno, pues tienen que andarse con pies de plomo y tienen que hacer las cosas bien. Porque si en algo le fallan al gobierno de Estados Unidos, créame que se meten en un gran, gran problema. Y no hay a dónde puedan irse a esconder, porque, pues, Estados Unidos es Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, esto, amigos, es la MSB, la regulación de Estados Unidos para Intelligence Prime Capital. Aquí está la licencia reguladora de activos digitales de Estados Unidos, la MSB. Información del registro. Aquí está el número de registro. Este es el número, lo puedes rastrear en internet. Tipo de registro. Nombre legal, Intelligence Prime Capital LTD. Actividades que regula la MSB como distribuidor de divisas y transmisor de dinero. ¿Ok? Aquí está el enlace de la página oficial de gobierno, que tú puedes ir y verificar la información que yo te estoy mostrando. Te repito, no me creas a mí. Revísalo por tu cuenta. Haz tu investigación. Recuerda que es tu plata, es tu dinero el que vas a poner en esta inversión. Ahora, te muestro la regulación de ASIC. ASIC es una regulación de Australia. La regulación australiana, que es una de las más buscadas por los brokers internacionales, los brokers más importantes del mundo, siempre buscan tener una regulación por la ASIC de Australia. Así que, este es responsable de la supervisión de los operadores de los mercados financieros. Los operadores de fondos de compensación y liquidación y los participantes en los mercados financieros. Todas estas regulaciones, amigos, las tiene Intelligence Prime Capital. Luego viene aquí algo importante que te quiero mostrar también. Es la certificación. Certificación Center of WikiFX. Tú puedes descargar en tu celular esta aplicación, que es WikiFX, y es una aplicación que te sirve para rastrear a los brokers que están regulados. Si aparece en esta aplicación, WikiFX, el broker está regulado. Ahí mismo vas a ver la calificación que tiene cada uno de los brokers que aparece ahí. Cuánto tiempo tienen. Hay brokers que tienen 10, 15 años o más y tienen calificaciones de 8, vaya. Y en el caso nuestro, en el caso de Intelligence Prime Capital, tiene una calificación del 6.5 en apenas 10 meses, vamos a decir algo, como broker. Entonces, es algo importante. Ahora aquí puedes ver los folios también. Puedes ver los enlaces oficiales. Todo, toda esta información es oficial. Toda es rastreable. Toda es pública. Y bueno, otra cosa importante que te quiero mostrar es los directivos. Los directivos. Hablando de Walter Estefan, dice, solía desempeñarse como vicepresidente del Banco Central de Europa. Estaba a cargo de las políticas y las asociaciones. Antes de eso, estuvo en el grupo del Banco Mundial y está muy familiarizado con la industria vintage. Este es Walter Estefan. Luego viene el doctor Val, que es otra persona con muchísimo conocimiento en temas financieros. Es la persona que ahorita es más está al frente de la empresa. Es la persona que más está trabajando para la expansión. Este, el doctor Val. Entonces, son personas públicas. Las puedes rastrear también en Internet, en LinkedIn, en Twitter, etcétera. No hay en redes sociales de empresarios. Vale. Esta es la plataforma de clase mundial MT4, de la cual te hablaba al inicio, donde tú puedes enlazar tu cuenta, tu cuenta broker, a tu MT4 para ver las operaciones. ¿Qué está haciendo tu dinero? ¿Qué divisas está comprando? ¿Cuánto está ganando? Todo. Toda la información la puedes ver, incluso la puedes auditar. Tu cuenta personal la puedes auditar, al igual que Intelligence Prime Capital tiene auditorías. También tú puedes auditar tu cuenta a través de MyFXbook. Ok. Entonces, bueno, nos vamos a ir directamente a los tres tipos de licencias que maneja la empresa. La primera se llama SmartBot, vale un $19.90. BrilliantBot vale $39.90. Y la GeniusBot, que vale $99.90. Que, por cierto, pues es la más vendida porque realmente es la mejor. Es la que te ofrece mayor rentabilidad y te ofrece más beneficios. Ahora, viene la explicación de las diferentes estrategias que utiliza este bot. Tiene 16 distintas estrategias para operar mercados financieros. Sin embargo, esto no te lo voy a explicar. Sería demasiado largo. Nos vamos a ir directamente al tema de las licencias. Ok. Estamos operando divisas. Viene ya operaciones también sobre metales, oro, plata, etcétera. Sobre materias primas, sobre petróleo y energías, energías verdes. También, próximamente, pues, criptomonedas. Recuerden que se estará lanzando otro bot, pero para hacer criptotrading. Al igual que se estará lanzando una wallet propia de Intelligence Prime Capital. ¿Qué más te quiero mostrar por acá? Nos vamos a ir directo al negocio. Aquí están las tres licencias. Ahora sí, ¿qué diferencia tiene una de la otra? La primera licencia, SmartBot, vale $19.90. Te ofrece hasta un 15% de rentabilidad promedio al mes. Un depósito mínimo de $100 para abrir una inversión. Y un máximo de $300. Como puedes ver, es una inversión sumamente pequeña. Realmente no tiene, pues, capacidad, pues, para manejar un capital y ofrecerte algo realmente que signifique una mejoría en tu economía. Entonces, para mí, en lo personal, esta no tiene ni siquiera que estar en esta filmina. No la promuevo, no, nada. La menciono porque, pues, tengo que, pero realmente yo no la promuevo. La segunda es la Brilliant Bot, que vale $39.90. Te da hasta el 30% al mes. En promedio, un depósito mínimo de $100 y un máximo de $1,000. Aún así que te ofrece un 30%, lo cual ya es medianamente interesante. $1,000 como máximo, pues, tampoco es algo que me motive. Ni siquiera para mí, ni para promoverlo con mis invitados o con las personas que les voy a recomendar el negocio. Realmente es algo muy pequeño y yo busco más. Yo siempre busco más. Así que yo realmente la que promuevo se llama Genius Bot. Genius Bot vale $99.90. Recuerda que es pago vitalicio, pago único de por vida, que posiblemente pudiera ser un pago anual. Pues, sí, pudiera ser, posiblemente pudiera ser, pero no nos afecta en nada. Porque nos está entregando una rentabilidad del 45% al mes en promedio. Puedo iniciar con una inversión desde $100. Un depósito máximo no tiene límite. Puedes ponerle la cantidad que quieras. Y iniciando desde $100, puedes ir agregando capital a tu cuenta. Puedes ir haciendo interés compuesto. Puedes ir haciendo todo lo que tú quieras. Tu capital va creciendo sin tener que preocuparte por llegar a un tope máximo. Porque no tiene tope. Ahora, hay personas que me dicen, Horacio, si yo empiezo con la de $19.90. Y luego pago la diferencia para brincar a la de $39.90. Y luego pago la diferencia para subir a la de $99.90. Y les digo, no se puede. Aquí si tú compras una de $19.90 y después quieres brincar a la de $39.90, pues tienes que pagar $39.90. Y si luego quieres brincar a la de $99.90, pues tienes que pagar completo de nuevo $99.90. No está permitido un upgrade. No está autorizado un upgrade como tal pagando solo la diferencia. Tienes que comprar la licencia completa. Bueno, entonces, ahora veamos cómo funciona el plan de negocios. Cuando tú estás invirtiendo y tú empiezas a promover, empiezas a comentarle a tus amistades y alguien se interesa en ese, vaya, en adquirir una licencia, ¿verdad? En adquirir una licencia para hacer su inversión, tú vas a cobrar el 10% del valor de la licencia. Por supuesto, yo siempre promuevo la licencia de $99.90. Por lo tanto, obtengo el 10% de ese valor de $99.90. Bueno, estoy cobrando $9.90. Cada vez que un invitado personal adquiere una licencia, yo cobro $9.99. ¿Qué los puedo utilizar para hacer upgrade a mi capital? O sea, subir mi capital para que me genere más intereses todos los días. O bien, los puedo retirar. Ahora, del bono de patrocinio, el bono de patrocinio directo, es decir, de la inversión que realice mi invitado directo, yo cobro el 5%. Si mi invitado está haciendo una inversión de $1,000, yo cobro $50, porque estoy cobrando el 5%. ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos claro. Ahora, aquí, conforme vas avanzando de nivel, vas subiendo de rango, van aumentando también el porcentaje de cobro. Si tú estás como miembro, acabas de iniciar, vas a cobrarle el 5% sobre la inversión de tu invitado. Si avanzas a líder, continúas cobrando el 5% sobre la inversión de tu invitado, pero cuando llegas a supervisor, cobrarás el 6%. Cuando llegas a senior manager, cobrarás el 7% de las inversiones y reinversiones de tus invitados directos. Llegas a gerente departamental, cobras el 8%. Llegas a gerente regional, cobras el 9%. Llegas a director general, cobras el 10% y director accionista, cobras el 10%. Así funciona. Entonces, esto es escalable, pero inicias cobrando el 5%. Ahora, esto es donde está la magia. Aquí está el ingreso residual, el bono de gestión de equipo. Es donde realmente está sucediendo la magia, donde las personas están generando 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil dólares por semana. Quiere decir que yo voy a cobrar el 30% de mi nivel 1. Es decir, de mis invitados directos, voy a cobrar el 30%, pero no del capital, amigos. No del capital. Muchas personas dicen, Horacio, es que paga demasiado, paga muchísima plata. Mira, que me paga el 30% de la inversión de mis directos. No, no es así. No se equivoquen. Solo te paga el 30%, pero sobre las ganancias que genera el capital. ¿Ok? Si colocó mil dólares, esos mil dólares generan un promedio de 45%, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a promediar 450 dólares. Y tú cobras el 30% sobre esos 450 dólares. Es decir, algo así como 130 dólares aproximadamente mensualmente, mensualmente, en el acumulado del mes. Ahora, recuerda que tú cobras cada semana. Entonces, esos 130 dólares, divídelos en cuatro, y tú cada viernes vas a cobrar el 30% de lo que haya generado tu invitado en esa semana. En lugar de cobrar 130 dólares, porque eso es al mes, por semana, tú estarías cobrando, digamos, vamos a redondearlo a 140, te estarías cobrando como 30, 35 dólares cada viernes por cada invitado que tengas de mil dólares. O por cada mil dólares acumulados en tu primera línea. Porque hay personas que meten 100, 300, 500, 1000, 2000, 5000, etc. Entonces, por cada mil dólares que tengas en tu primera línea, tú estarás cobrando un promedio de 30 dólares semanalmente, cada viernes. Ahora, segundo nivel, cobras el 20%. En el segundo nivel, recuerda, no son tus invitados, son invitados de tus invitados. Ellos ganan, o sea, las personas que los invitó ganan el 30% y tú ganas el 20% sobre las ganancias que generaron esas personas. Es decir, que tú, de estas personas, no tuviste que trabajarlas, que invitarlas, que hacer absolutamente nada, pero sí vas a cobrar un 20% sobre sus ganancias. El nivel 3 vas a cobrar el 10%, del nivel 4, 5 y 6 vas a cobrar el 5%, del nivel 7 al 9 cobras un 3%, del 10 al 14 el 2% y del 15 al 20 el 1%. Es decir, que vas a cobrar a 20 niveles, a 20 niveles. Amigos, esto es una locura, de verdad, es una verdadera locura. Pero sí es bien importante que entendamos que cuando tú ingresas como líder, con una inversión de 100 dólares como mínimo, necesitas tener también una inversión en tu primera línea de invitados directos de 500 dólares como mínimo. Y una venta grupal, es decir, entre todos los niveles de mil dólares. Con esto tú eres líder y cobras del nivel 1. Por ejemplo, si tú, para poder cobrar del nivel 2, necesitas convertirte en supervisor, aumentando tu inversión personal de 100 a 500. La inversión de tus directos tendría que ir de 500 a 1.000, entre todos tus directos tendrían que sumar 1.000 dólares. Y luego, en la venta grupal, de todos tus niveles, de toda tu red, de todo tu equipo, tendría que subir de 1.000 a 3.000 dólares. De esa forma, tú podrías cobrar del segundo nivel. Cuando llegas a Senior Manager, con una inversión personal de 1.000 dólares, una inversión de venta directa, de tu primera línea, ¿verdad? De todos tus directos, que se acumule a 3.000 dólares y la venta, vaya, grupal, de 10.000 dólares de toda tu red, entonces cobras del nivel 3. Department Manager, 3.000 dólares personales de inversión, 5.000 de tus directos, 30.000 de la red y cobras hasta el nivel 6. O sea, se te abren nivel 4, nivel 5 y nivel 6. Llegas a Regional Manager con 5.000 dólares en tu inversión personal, 10.000 en tu línea directa, tu primer nivel y 100.000 en todo el grupo, en toda la red. Y se abre entonces el nivel 7, 8 y 9. Llegas a Manager Director con una inversión personal de 10.000 dólares, 30.000 en tu línea directa, lo que es tu primer nivel, y 300.000 en toda tu red. Y se abre entonces el nivel 10, 11, 12, 13 y 14. Para llegar a, ahora, aquí hay algo importante, cuando tú llegas a Manager Director, llegas a Rango Director, participas también en el bono global, que te da un bono económico de aproximadamente 5.000 dólares mensualmente. ¿Vale? Eso es otro plus, te lo explico adelante. Ahora, bien, llegas a Chair Holder Director con 10.000 dólares, aquí ya no tendrías que aumentar tu inversión personal, con los mismos 10.000 dólares que calificaste a Manager Director, ya estarías calificado para Chair Holder Director. Pero en tu inversión personal, tu línea directa, tu nivel 1, sí tendría que aumentar de 30.000 a 100.000 dólares. Y tus ventas grupales de 300.000 a 1.000.000 de dólares, y entonces se te abre hasta el nivel 20. Esto es lo padre de este negocio. Aquí es donde realmente sucede la magia. Porque tú empiezas a, aprendes, aquí la empresa te obliga a ahorrar, te obliga a que tu inversión crezca y crezca y crezca y crezca, y que hasta que llegues a 10.000 dólares, ya una vez llegando a 10.000 dólares, ya no tienes que invertir más si no quieres, solo cobrar y cobrar y cobrar cada viernes. ¿Vale? Esto es, ahora, te explico el siguiente tema. Ok, los pagos son semanales sobre las ganancias de tu equipo, no sobre el capital, repito, sobre las ganancias del equipo. Ahora viene el bono global de liderazgo. Del 5%, recuerda que tú cobras el 5% de la inversión de tus directos. Anteriormente, se pagaba el 10. La empresa decidió retirar un 5% y dejarle a la venta directa un 5, y el otro 5% utilizarlo para alimentar el bono global. Ok, este bono global se divide en dos partes. 50% para manager director y 50% para shareholder director. En este mes pasado, por ejemplo, un promedio de lo que recibieron los manager director fue de 4.500, 5.000 dólares, algo así. Y los shareholder director, un promedio de 15.000, 16.000 dólares fue lo que recibieron de bonificación, solo por haber alcanzado el rango de director. Esto es increíble, adicional a todo lo que ya vienen ganando en la red. Espectacular. Ahora, amigos, aquí, por ejemplo, una explicación más visual y más en corto. Ahora, tú vendes una licencia de GeniusBot que vale 99.90 y ganas el 10%. Es decir, que ganas, pues, 9.90, ¿verdad? Si la persona que estás invitando deposita 1.000 dólares, tú ganas el 5%. Es decir, que ganarás 50 dólares. Ahora, la persona que está invirtiendo 1.000 dólares, con una rentabilidad promedio del 45%, pues estará ganando 450 dólares por mes aproximadamente. Por 6 meses serían 2.700, por 12 meses serían 5.400 y en total recuperaría esos 1.000 porque tus 1.000 nunca los pierdes. Esos 1.000 siempre están ahí, están disponibles para que los puedas retirar cuando tú quieras. Esos 1.000 dólares con los que iniciaste tu inversión, no tienes que esperarte a un año, a dos años para que la empresa te permita retirarlos. No, están disponibles, los puedes retirar. Ok, entonces ya con tu inversión en un año estarías generando 5.400 dólares más los 1.000 de tu primera inversión, pues son 6.400. Este es un ejemplo base. Sin hacer interés compuesto, sin hacer absolutamente nada, estás invirtiendo y retirando tus ganancias cada viernes. Ahora, hay personas que deciden hacer interés compuesto. ¿Y qué sucedería con interés compuesto? Veamos, por 12 meses tú generarías con 1.000 dólares, generarías 86.380 dólares. Espectacular, de verdad, el crecimiento de tu capital. Ok, amigos, esta es una estrategia donde tú invitas a 20 usuarios en tu primer mes. Si tú quieres de verdad romperla, sacarla del estadio, quieres realmente tener resultados impresionantes, la estrategia es que vaya a traer a 20 personas en tu primer mes y no importa si invierten 1.000, 5.000 o 100 dólares. Lo importante es traer a 20 personas porque las personas que este mes entran con 100, el siguiente suben a 500 y en el siguiente suben a 1.000 o a 2.000 y van aumentando su capital porque ven el potencial del negocio. Así que, amigos, hagamos lo necesario. Hagamos lo necesario para atraer a esas 20 personas. Si no tienes la habilidad de hacerlo, si tienes temor, si tienes por ahí algunas paradigmas en tu cabeza que te impiden tener resultados al momento de prospectar, de invitar, te invito a un taller que voy a estar compartiendo estos fines de semana, voy a estar capacitando a mi equipo con un taller que se llama Si yo puedo, tú puedes. Y lo llamé así porque yo en mi primer mes prospecté a 100 personas directas, 100 personas directas, de las cuales yo tengo 60 personas directas actualmente y el resto de las personas se las he regalado a algunos de los usuarios, ¿verdad? Algunas de las personas que se han registrado y yo les apoyo. Yo veo a las personas que están haciendo su trabajo, están haciendo todo lo necesario para crecer. A esas personas yo les apoyo a crecer, les capacito, les enseño estrategias, herramientas. Les apoyo con personas cuando hay posibilidades de hacerlo. No es algo que se haga habitualmente y que sea tampoco obligatorio, ¿verdad? Que yo les tenga que colocar gente. Es simplemente que si yo quiero y puedo, pues lo hago, ¿vale? Entonces, así es como trabajamos. Apoyando al equipo y apoyando a quienes trabajan y se comprometen con el equipo. Entonces, tienes que, primero, beneficio comercial 450 por tu inversión. Bono sobre la venta de las licencias. Bono de patrocinio, 2 mil dólares, por la inversión de tus 20 invitados, suponiendo que cada uno invirtió mil. Bono de gestión de 2 mil 700 por las ganancias del equipo. Así que tú estarías generando 4 mil 349 dólares aproximadamente en tu primer mes. En tu primer mes, amigo. Ahora, aquí hay una estrategia ya mucho más, mucho más elaborada, ¿verdad? Para las personas que dicen, yo sí quiero correr contigo, Horacio. Yo sí quiero esos resultados. Yo sí quiero de verdad impactar fuertemente mi economía. Esta es una estrategia para que tú estés ganando 160 mil dólares mensuales. Y esta estrategia se quedó corta porque, te repito, hay personas actualmente que están ganando ya los 50 mil, 60 mil dólares mensuales. Es decir, más de 200 mil dólares, perdón, 50 mil, 60 mil dólares semanales. Así que estamos hablando de personas que están ganando más de 200 mil dólares mensuales. Si tú sigues esta pequeña estrategia, mes uno, en el mes uno traes a 20 personas y de esas personas salen 3 líderes que hacen lo mismo que tú. Van por 20. Entonces tú estarás ganando 2 mil 700 en tu primer mes con tus 20 invitados. Para el segundo mes conseguiste 3 líderes que van a hacer lo mismo. Es decir, para segundo mes tendrás 60 usuarios en tu segundo nivel. Eso te generará una ganancia de 5 mil 400. En el segundo mes, ojo aquí, segundo mes, estos 60 usuarios solamente van a invitar a dos personas, a dos, nada más. O supongamos que de esos 60 usuarios solo salieron dos líderes que quieren correr contigo a traer 20 por mes, 20 en su primer mes. En el mes 3, tú tendrías 180 usuarios y estarías ganando 8 mil 100 dólares más adicionales a los 5 mil 400, a los 2 mil 700, etc. Ahora, para el cuarto mes tendrías 540 usuarios, donde solamente cada uno de ellos tendría que traer a dos invitados durante el mes. Uno cada 15 días. Es todo. Estarías ganando 12 mil 150 dólares. Para el quinto mes, 1 mil 620 usuarios con el compromiso de que traigan a una persona cada 15 días. Estarías ganando 21 mil 870 dólares. Para el sexto mes, 4 mil 860 usuarios y estarías generando 43 mil 740 dólares. Un promedio de 40, 50 mil dólares es lo que ya estarías ganando acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede el siguiente mes? En automático tú llegas a 65 mil dólares y en el acumulado de todo esto, amigos, en el acumulado de todos los niveles de cobro, tú estarías cobrando 160 mil dólares mensualmente, pero estamos tomándonos un tiempo de 6 meses para desarrollar la red. Ojo acá. Los resultados nos dicen que tú puedes hacer esto, esto que te estoy mostrando, en 2 a 3 meses. Eso es lo que están tardando las personas que están llegando a los rangos de director. Están tardando 2 meses, 3 meses máximo. Eso es lo que se está logrando. Yo en lo personal estoy sobre este rango. Yo estoy ahora por cumplir apenas los 2 meses y estoy llegando a director, al primer rango, al manager director. Todavía me falta llegar a shareholder director, para lo cual estimo me va a tomar todavía unas 3 semanas más, posiblemente 4, pero el tiempo es así, 3 meses. Yo en 3 meses posiblemente esté ya como shareholder director, si todo marcha como va marchando hasta ahora. Así que amigos, de verdad te invito, te invito a sumarte al equipo, a capacitarte, a entrenarte, a aprender, a hacer lo que se tiene que hacer, a desarrollar esta estrategia simple y sencilla y a lograr grandes resultados económicos. Personas me dicen, Horacio, es que eso es mucha plata, es que eso es mucha gente, es que eso es mucho trabajo. Ay, no, qué vaina, que eso está bien difícil. Bueno, vámonos al 10%, al 10% para quien medio cree que puede hacer las cosas. Serían 16 mil dólares. Ya no digamos 160, 16 mil dólares. ¿Qué significan para tu economía hoy 16 mil dólares extras a lo que ya estás ganando? O bien, hay personas que de plano, de plano, no creen ni en sí mismos, mucho menos. No, ni mi mamá me cree, Horacio, ni mi mamá se quiere escribir conmigo. Entonces, al 1%, el 1% y digamos que estás ganando 1,600 dólares extras, bueno, por lo menos 1,600 dólares extras ya te sirven para llevar la despensa a tu casa, tener alimento en tu casa. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Yo estoy aquí para apoyarte, yo estoy aquí para ayudarte, así que te agradezco tu tiempo, te agradezco por asistir, por ver esta información, pero te repito, no me creas a mí, no me creas a mí, te hago la recomendación que te hice al inicio. Realiza tu propia investigación y cuando hayas tomado tu decisión, si la decisión es participar y sumarte a mi equipo, estaré súper contento de poderte apoyar, de poderte guiar, de poderte enseñar lo poco o mucho y también de poder aprender de ti y que trabajemos juntos. Que hagamos equipo, debajo de este video te voy a dejar mis datos de contacto. Por favor, revisa este video, dale clic a la campanita, suscríbete al canal para que recibas el material que estoy subiendo habitualmente para apoyar al equipo. Te agradezco mucho, mi nombre es Horacio Niebla, es un placer para mí siempre trabajar con personas proactivas, con personas que siempre están buscando la mejora continua en sus vidas y estoy aquí para apoyarte. Hasta luego.